bienvenidos a su página gratis en este vídeo voy a estar presentando el plugin mapa de avisos clasificados este plugin lo que va a permitir vamos a hacer clic aquí en vamos a la página donde tenemos el mapa de avisos este plugin nos va a permitir mostrar todos los avisos clasificados que se publiquen en nuestra web en el google maps que podemos ver aquí en esta página como podemos ver tenemos un total de 40 avisos publicados en nuestro sitio aquí tenemos uno que como pueden ver la banderita en color rojo y aquí tenemos 39 más vamos a acercarnos aquí y vamos a hacer clic sobre la banderita como podemos ver nos aparece el aviso clasificado y si hacemos clic sobre el título vendo consola nos va a llevar a la página de el aviso clasificado como vamos a ver a continuación aquí lo tenemos vendo consola y vamos a ir a la página principal ya que este plugin también nos incluye un widget nos agrega un widget para que podamos agregar el mapa con los avisos clasificados en nuestra barra en nuestra columna derecha de nuestra página web de clasificados aquí lo tenemos como podemos ver aquí nos muestra también otro de los avisos clasificados y bueno vamos a ir a la página un mapa de avisos clasificados esta es la función que nos agrega este fabuloso plugin de mapa de avisos clasificados lo cual permite a los usuarios poder encontrar productos o servicios que quieran adquirir que quieran comprar y que se ubiquen en una zona en la cual esté cercana a donde ellos están ubicados básicamente así que bueno esta es la el fabuloso plugin para mostrar los avisos clasificados dentro de google maps espero que les haya servido si tienen alguna duda se pueden comunicar a info arroba su página gratis puntocom y bueno muchas gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo